Bueno, en este video les voy a enseñar cómo conectar su tableta al Wi-Fi, a su red de Wi-Fi, fuera de una planta de Tyson. Así que miremos aquí primero, si ven este símbolo con las líneas, estas líneas blancas. Eso dice que no está conectada porque las líneas no están rellenas. O tal vez tenga un globo ahí. Eso quiere decir que no está conectada a la tableta. Así que vamos a hacer clic en el símbolo ahí. Ahí mismo para que aparezcan las redes y tenemos que buscar la nuestra, nuestra red de Wi-Fi. Esta es nuestra. Vamos a hacer clic encima de ella. Asegúrense de que la flechita esté, el check esté ahí en la cajita donde dice Connect Automatically. Después hacemos clic en Connect y nos pide una contraseña. La que sea la suya, escriba la suya de su red, la contraseña de su red. Y para verificar, aquí miramos el símbolo, hacemos clic en el símbolo para ver la contraseña. Si es correcta, pongamos aquí Next. Hacemos clic en Next y se va a conectar. Tarda unos segundos. Y ahora ven aquí arriba su red y dice Connected. Quiere decir que está conectada. Y si miramos aquí abajo, donde están las líneas, ahora varias están rellenas. Líneas blancas están rellenas. Eso quiere decir que estamos conectados. Tenemos una. Líneas blancas. Rápido.